Gracias por ver el video. Creo que todas estas actividades, lo charlábamos con la señora Ministra de la Producción, deben ser constantemente monitoreadas y seguidas para que realmente tengan eficacia de resultados. Pero yo estoy convencida que las fuertes calidades y atributos que tienen nuestros empresarios en tanto precio, en tanto calidad, en tantísimas actividades, sumados al mantenimiento de este fuerte mercado interno que hemos sabido construir en estos años, las dos cosas articuladas, peleando nuevos mercados, profundizando aquellos que tenemos, articulando aún más nuestro mercado interno, son precisamente los que van a permitir que todas las actividades que han contribuido, que todos los trabajadores que han contribuido a este crecimiento virtuoso de la Argentina, lo sigamos no solamente sosteniendo, sino también amplificándolo, diversificándolo en todas sus actividades. Necesitamos de argentinos y de argentinas que sean emprendedores, que no le tengan miedo al presente, al futuro ni a los riesgos, que sepan que para ganar siempre, siempre, en todas las actividades, no solamente en la economía, para ganar hay que jugar, y hay que jugar fuerte muchas veces, por allí tal vez muchas veces sin la certeza del resultado, pero esto es lo que debe caracterizar realmente y caracteriza por lo menos a los empresarios en el mundo capitalista. Y precisamente también la novedad de que el Estado ha vuelto a recobrar una presencia, pero no para obturar o ahogar a los empresarios, sino al contrario, para, como lo dije en otras oportunidades, asociarse junto a él, para profundizar, para apuntalarlo, con el objetivo, sí, de todos, de empresarios, pero fundamentalmente del Estado, de preservar a nuestros trabajadores. Y también lograr que aquellos que aún no tienen trabajo, tengan un trabajo. Este debe ser el objetivo final de todos, porque con este método, con esta forma de trabajar, con esta visión de que precisamente somos trabajadores, y es el consumo, en definitiva, lo que va generando cada vez mayor actividad económica, es que hemos logrado esto que hoy tenemos, y que como siempre lo vengo sosteniendo, nos da fortalezas y certezas frente a un mundo con mucha incertidumbre y con muchas dudas. Así que quiero agradecer la presencia de todos ustedes, mañana seguramente, bueno, serán otros sectores los que estarán involucrados en las medidas, y además quería también, porque después me olviden y retan, decir que la Secretaría de Turismo, conjuntamente con las federaciones, con las cámaras que acabo de nombrar, son las que van a dar la difusión de cómo van, de cuáles son, son más de 500 los hoteles y empresas que se unen precisamente para hacer esta oferta, ellos van a comunicar, van a hacer toda la tarea, obviamente, de difusión y de propagandización de estas medidas que yo acabo de señalar, a la cual, bueno, todos los argentinos, obviamente, podrán tener acceso. Y también, acá tengo algunas, no las voy a mostrar porque están las marcas de los supermercados y demás, pero ya algunos han impreso los kits con los precios, con las marcas, inclusive, de cada uno de los productos, para que todos tengan la certeza de poder acceder, una vez más, como en estos años, a la mesa navideña a la que todos los argentinos tienen, por sobre todas las cosas, más que una necesidad también, el derecho. Agradecerles la presencia de todos ustedes, al señor Secretario General de la CGT, a los señores empresarios, a los señores gobernadores, en fin, a todos aquellos que, una vez más, se han acercado aquí, precisamente para conocer las medidas que vamos a seguir, inclusive, difundiendo, para que todos, absolutamente todos, podamos también monitorear y hacer un seguimiento de estas políticas. Creo que es también un ejercicio democrático y participativo, en estos 25 años que se celebraron ayer, me hubiera gustado estar aquí, el 10, y bueno, entre todos los argentinos, contribuir a seguir creciendo. Muchas gracias y buenas tardes. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Noción, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Gracias. Que tengan muy buena fe.